No se ve tranquila, como una paloma de esquina Y hasta ya se pasan su bella, lo mía, yo de ti no me voy Porque está pa' mí ninguna va a poder quitarme, no de ti no Yo soy loca con mi tiro, loca, loca, loca Yo soy loca con mi tiro, loca, loca, loca Yo soy loca con mi tiro